Una cosa súper importante para mí del arte es que es inútil. El arte tiene que ser inútil. Y no hablo de mercado solo, hablo de una utilidad de que cumpla una función concreta. Un, por ejemplo, diseño de interiores, un mueble cumple unas funciones para sentarse, un sillón, unas mesas para comer, ¿no? Tienen funciones, una utilidad, quizás en eso voy. Yo creo que el arte nos puede cambiar en el momento de reflexionar, de conectar, de empatizar como seres humanos y ponernos a pensar al final que somos todos más parecidos o más diferentes de lo que creíamos y un montón de otras consideraciones. Pero el arte no tiene para mí una utilidad directa. Puede por defecto terminar en otra cosa. Por ejemplo, para mí, que esto también es medio terrible lo que voy a decir, pero para mí el arte no cambia el mundo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jacome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono. Vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor, suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy me encuentro con un artista muy joven que se llama Elian Stolarski, a ver si lo pronuncie muy bien. Perfecto. Que ha sido para Javier y para mí nuestra última, o el último descubrimiento que tuvimos juntos, un arte que nos llamó muchísimo la atención, que parece que tiene mucha personalidad, mucha huella y con capas de historia, de memoria, de familia, con muchas cosas que contar. Y como todo lo bueno hay que compartirlo, pensamos invitar hoy a Elian para compartirla con todos ustedes. Así es que bienvenida, Elian. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Aparte, es uruguaya afincada ahora en Madrid y pronto se nos irá a China. Así que te atrapamos antes de que te vayas. Y con muchísimo gusto, encantada. Además, para los que no lo saben, rodeada de obras de arte y de artistas, así que encantada. Bueno, Elian, a ver, antes que nada, improvisada nada. Tú tienes muchos estudios, mucha carrera. Sé que estudiaste desde pequeña, dibujabas, tienes padres arquitectos, estudiaste bellas artes en Uruguay. Y además, bueno, fuiste la artista más joven en exponer en el museo en Montevideo. Correcto. Así es que, bueno, pues mira, ya tienes un currículum. Ahorita casi 33 o 33 por ahí. Y tienes un currículum donde has tenido varios premios, varias residencias. O sea, vas con todo. Pero lo que de verdad nos llama mucho la atención es ese lenguaje tan diferente, tan nuevo, tan peculiar tuyo, que lo pudimos ver en tus obras. Y de hecho, adquirimos dos obras preciosas tuyas. Así es que de eso quiero que nos cuentes. Pero vámonos un poco al principio. Tú estudias bellas artes, tienes padres arquitectos, siempre te ha gustado dibujar. Y empiezas a trabajar con grabados primero. Mira, increíblemente, desde muy chica, ya desde siempre tuve una inquietud, como tú lo decías, muy fomentado en mi casa, en mi familia. Además, también tengo una hermana y mi hermana siempre también entre la arquitectura, el diseño. Mi hermana fue la primera que empezó a pintar en casa, en realidad. Se invirtió en los papeles y terminó siendo bailarina. Y yo empecé siendo más bailarina y después devine más en artista visual. Pero empecé con la cerámica, increíblemente. Era muy chiquitita, ¿no? Trabajando en barro y tal, pero tendría, no sé, seis años, cinco años. Y fue una cuestión después de venir más en el dibujo. Dibujaba muchísimo con bolígrafos BIC. Era como una cuestión que era fácil de conseguir, que tiene un trazo como muy especial. Y como dibujaba muchísimo, también era un material que podía conseguirlo en cantidades sin tener un costo muy elevado, ¿no? Y fue ese entramado que, como yo dibujaba, ¿no? Pensando más en manchas o como tejidos, ¿no? En esta construcción de tejidos por las líneas, por entrecruzar líneas. Que eso es lo que va generando los grises, ¿no? Fue que dije, bueno, esto tiene mucho que ver con el grabado, ¿no? Empezar a ver Rembrandt y ver cómo eran sobre todo sus aguas fuertes y tal. Y decir, tengo que estudiar grabado. Fue como una consecuencia lógica del dibujo, en mi caso y en mi experiencia, ¿no? Pasar al grabado. Y de una cosa se dio la otra, ¿no? Yo creo que mucho de lo que me ha pasado también ha sido dejarme llevar por el contexto. Y bueno, y abrazar lo que viene. Y también, como lo decía un poco en el podcast que hicimos con Javier, la intuición, ¿no? Dándole rienda a la intuición. Pero eso quiero que lo vemos después porque me gustó mucho lo que tú dijiste que los artistas deberían de guiarse más por la intuición. Pero eso vamos a retomar porque en tu arte hay mucho de política y mucho de intuición. Entonces, eso retomemoslo más tarde. Ahora, tú estudias en Uruguay, te empiezas a formar en el grabado y después te vas a estudiar una maestría a Bélgica. Correctísimo. Bueno, fue una consecuencia también, como te digo. En el momento en el que yo estaba haciendo el grado en Uruguay, al mismo tiempo estaba estudiando animación. Estaba haciendo muchas cosas porque soy muy inquieta, para decirlo de forma correcta. Y eres poeta también, que no es poca cosa porque al trabajar con las palabras y esa sutileza, se plasma muy bien en las obras. Se agradece un montón porque sí, para mí el universo de las palabras tiene una influencia enorme en la obra. Y de hecho, ahora justo estoy aprendiendo chino, mandarín. ¿Cuántos idiomas hablas? Unos, un par, unos cinco o seis idiomas. Y mi idea no es... Cinco o seis, qué maravilloso. Bueno, es que me parece, se refleja muchísimo para mí el tema de los idiomas. Modela muchísimo la forma en la que pensamos y estructuramos nuestro pensamiento. Para mí es como clave. Eso lo aprendí, me acuerdo, en un seminario de filosofía en la facultad en Uruguay. Y me marcó muchísimo porque es cierto, uno solo puede pensar en lo que puede decir, ¿no? O uno un poco dice lo que puede pensar también. Hay como un juego ahí muy interesante de cómo observamos el mundo a partir de lo que podemos definir con nuestro vocabulario. Entonces, todo empieza un poco en la palabra, que en muchos aspectos es muy limitante, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso hay otras manifestaciones, la imagen, ¿no? Que trasciende y que llega a otros lugares donde la palabra quizás no puede. Pero para mí todo empieza desde la palabra, ¿no? Es bonito, claro. Tenemos el universo que podemos describir con palabras, ¿cierto? Tal cual, y el que podemos pensar. Aunque en el caso de los artistas tienes otras palabras. O bueno, o también la poesía, para mí lo que tiene de maravilloso la poesía es generar nuevos conceptos a partir de las palabras que tenemos, ¿no? Es como esa relación que se genera entre dos palabras que genera una tercera cosa que no es ni una ni la otra. Sí, para mí la poesía además es esa capacidad de síntesis. También. Me parece algo muy difícil de conseguir que en tres palabras puedas entender el mundo. Y yo creo que también se traduce como artista tratar de poner en un rectablo de tela lo que hagas, ¿sabes? Tratar de transmitir todo tiene, claro, mucha similitud, por supuesto. Tiene muchísima similitud y es la capacidad también de generar como nuevos mundos, como se generan nuevas palabras, se generan nuevas posibilidades de pensamiento. Entonces, para mí la poesía, y por eso también ahora que tú me estás mostrando obras de arte que hay alrededor nuestro, las obras que implican mucha poesía, que son como muy poéticas, a mí por naturaleza me gustan un montón. Por supuesto. Pero bueno, entonces tú siempre has escrito, ya dijiste que dibujabas, hiciste tu grabado, te vas, haces tu maestría y vives en un departamento, según sé, muy pequeño, con muchos otros estudiantes y ahí convives mucho más de cerca con las telas. Ahí es tu aproximación más a las telas y te metes en tu propia obra, ¿es así? Tal cual. Bueno, de Uruguay me fui un poco porque hasta ese momento no había, por ejemplo, posibilidad de hacer una maestría en el país y yo quería continuar estudiando. Me parecía que todavía me faltaba mundo, ¿no? Era un poco eso. Y así fue como he decidido. Había hecho una residencia en Bélgica, cuando no mucha gente hacía, por buscarme en internet, ¿no? Dí con un lugar que se llamaba France Masserelle Centrum, que es un lugar de grabado increíble en Bélgica, en un pueblo muy pequeño de Bélgica. Ahí me enamoré de Bélgica y dije, tengo que volver. Y uno de mis amigos de residencia, otro de los artistas, me dijo, tenés que aplicar a la Universidad de Gante. Y ahí es como termino haciendo, bueno, todos los procesos de aceptación, visado, etcétera, etcétera, ¿no? Y termino haciendo mi maestría en Bélgica. Y luego de eso fue que sale, bueno, Casa de Velázquez. También vuelvo a Uruguay sin saber mucho qué hacer, ¿no? Después de uno terminar la maestría y un poco perdida en qué iba a hacer con mi vida y tal, veo un llamado a una beca en seis meses en Casa de Velázquez y dije, voy a aplicar. Esa beca sale, me vengo a Madrid, ahí me enamoro perdidamente de Madrid. Y ahí es cuando decido al año o año y pico venirme a vivir directamente a Madrid. Entre medio fue la exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales en Uruguay y una escenografía para la comedia nacional también. Y o sea que me fui, o sea, me llevé del país en el que nací lo mejor que pude y agradecida siempre. Eso me encanta porque sabiendo de tu historia, que quisiera contextualizar aquí, tú tienes abuelos polacos y turcos sefaradí, ¿no? Y entonces con esta historia, a través de ellos, es que tú reconstruyes tu propia historia en tu arte. Y a mí lo que me interesa mucho es lo que mencionas, que quiero que exploremos aquí, es cómo tus abuelos son forzados a irse de Europa, a emigrar y a venirse a Uruguay. Y tú aquí, por cuenta propia, decides reivindicarlos haciendo lo contrario. Un poco, mira, esto que hablábamos de la poesía, siento que un poco todo mi trabajo artístico es como volver a darle una vuelta a la historia familiar desde un lugar mucho más poético. Y quizás cerrar de una forma simbólica círculos que no se han podido cerrar, ¿no? A mis abuelos, escapando de los pogroms de Europa del Este, terminan en Uruguay por error, porque además creo que el barco los iba a dejar en Argentina. Bueno, estas cosas de esas épocas que no se controlaba mucho. Hay muchísimas historias. A medida que lo voy contando, voy descubriendo que hay más y más historias que se parecen a la de mi familia. Terminan en Uruguay. También era una comunidad muy chica de polacos judíos. Entonces también se dan apoyo entre ellos, se conocen, en fin. Tienen hijos. Algunos emigran a Uruguay porque llegaron en realidad a la parte más rural. Llegaron a otro departamento, no a Montevideo. Y bueno, ellos nunca volvieron a Polonia. ¿Nunca volvieron? Nunca volvieron a Polonia. ¿Y tú eras cercana con tus abuelos? Súper. Los cuatro fallecieron, yo siendo bastante joven. Mi abuela, la turca, fue la que aguantó más, digamos. Pero sí, ninguno volvió a su tierra de origen. Y por ejemplo, uno de mis abuelos ya con Alzheimer hablaba muchísimo de Polonia y se le iban recuerdos así, pero que de hecho ninguno hablaba polaco, hablaban todos yiddish. Entonces a mí cuando la gente me dice, ¿hablas polaco? Lo he intentado aprender, pero es un idioma extremadamente difícil. Y sí que en mi familia no se habló, entonces no tengo como un registro. De hecho se me da hasta más fácil el alemán, increíblemente, que el polaco. Entonces, y bueno, y un poco volver, retomando lo que tú decías, es un poco con mi obra volver al viejo continente, ¿no? Como se le dice por lo menos en Latinoamérica. Desde otro lado. Desde otro lado y desde un lado de privilegio, ¿no? O sea, a mis abuelos los echaron y yo estoy volviendo bajo porque puedo, porque quiero. Y siendo artista, que es como más allá... Yo creo que a través de tu arte estás recontando la historia. Recontando la historia y bueno, otra cosa que, además de la poesía, que esto fue un coleccionista que de hecho me lo dijo a los argentinos y a los uruguayos, todos escriben poesía. Y le digo, bueno, sí, capaz que sí, que es algo cultural. Pero también otra cosa que nos encanta a los rioplatenses es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es una de las cosas maravillosas que tiene, es que en realidad los hechos nunca vamos a comprobar si fueron así o no, pero es la manera en la que los contamos, cómo nos afecta y cómo nos construimos nosotros un poco como personas. Volvemos al lenguaje de lo que decíamos al principio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia que yo decido contar? ¿Cuál es la historia que decido contarme a mí, sobre todo, no? En eso yo siempre digo que para mí la práctica artística es una práctica muy egoísta. Porque empieza para uno y después, claro, que se abre para un otro y ahí es donde uno lo abre al diálogo, ¿no? Pero la obra para mí empieza desde un lugar muy personal y desde necesidades muy personales. Pero yo creo que ese es el verdadero arte, ¿no lo crees? O sea, ¿no crees que los artistas de verdad tienen que ser, tienen que nacer de las entrañas, de algo, de una necesidad propia? Como te digo, de la intuición. Y para mí la intuición es algo que es tan único y tan personal que no, que sí, que es muy difícil. Que obviamente el contexto influye porque uno no es una tabla rasa o no es un papel en blanco, una hoja en blanco, que venimos muy afectados por nuestro contexto, bueno, por lo que heredamos de nuestros abuelos y de otras generaciones. Pero sí que hay algo muy, un motor personal, ¿no? Una potencia que nos lleva a hacer o que nos guía hacia determinados lugares. Y me parece que eso en el arte hay que seguirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, sigamos silvanando como en una tela. Tu historia, estás entonces haciendo tu maestría y ahí empiezas a trabajar de nuevo con telas. Y un dato también que me encanta y me parece muy interesante es que tienes una abuela que fue costurera, no por elección, como tú lo dices. Le tocó trabajar de eso, no quiso hacerlo, pero lo hizo. Y aquí tú vuelves a las telas una vez más desde la elección. De lo que decíamos antes, como cerrar un círculo o casi que hacer una espiral, ¿no? Es un círculo que sigue avanzando hacia un lado, no sabemos hacia dónde. Sí, también es volver a retomar el tema de la costura. Mi abuela, como tú bien dijiste, lo tuvo que hacer para sacar adelante a su familia de una forma económica. Venían de recursos, eran muy pobres esa parte de la familia de mi abuela. Entonces ella se dedicó a ser modista y ella quería ser cantante y actriz. Y en las reuniones familiares cantaba, de hecho, canciones españolas, lo cual es increíble. La vi en Pagá, Hijo de Nadie. O sea, unas canciones, sí, o sea, extrañísimo. O sea, turca, bueno, sefaradíes, pero aún así. Y algunas palabras de ladino, todo. Y cantaba en las reuniones familiares. Y esa era todo lo que ella pudo como, digamos, exponer su arte y tal. Y te pregunto, por ejemplo, cuando tú te acercas a las telas, primero te acercas, empiezas a... Para todas las personas que nos están viendo, ojalá que podamos tener después una imagen para que entiendan, cómo es que tú puedes plasmar paisajes y momentos a través de las telas. Lo cual a mí me pareció muy novedoso y muy especial. Pero cuando tú te acercas a eso, primero te acercas a través de la intuición y después haces esa unión con tu pasado de la abuela. O es pensando en que tu abuela lo hizo, que tal vez tú te acercas. Depende del momento y depende también de la obra muy específica. Todas las obras que uno va haciendo, para mí, te van dejando como una huella o una memoria hasta física de lo que uno hizo antes. Entonces, uno siempre crea con un poco esa memoria del proyecto anterior. Es como un poco acumulación. No sé si llamarlo acumulación, pero sí que hay algo que queda de obras anteriores que uno hace y que de alguna forma, ¿no? Ese aprendizaje o eso que uno logró entender del trabajo con la obra física, en ese diálogo con el material. Por eso me gusta a mí trabajar directamente yo con mis manos. Que te va dando información y eso después se ve en otras cosas. Pero volviendo más, centrándome más a la pregunta que tú me hacías, hay un poco de todo. Hay momentos en los que sí vuelve como cuestiones más concretas de lo que estoy haciendo. Y hay otros momentos en los que pierdo noción por completo y estoy mucho más concentrada, ¿no? Por ejemplo, si uso una imagen de referencia en la imagen que estoy creando y como improvisando, haciendo los recortes con textil y tal. Y no pensando realmente más allá de color, forma. Y eso es muy relajante porque hay muchos temas que también, como tú sabrás, que son difíciles de tratar o trabajo con imágenes que son bastante terribles. Y la única forma, yo creo, de poder realmente trabajar con esas imágenes es estar un poco fuera de lo que uno está haciendo. ¿Por qué no? Perdóname, pero creo que tal vez para poner en contexto al público, háblanos de la forma en que tú trabajas con las telas y lo que estás haciendo. ¿Cómo puedes unir la memoria y la historia? Porque sé que es a partir de fotos de tu familia que tú empiezas este trabajo, pero ¿por qué no contextualizas a nuestra audiencia? Bueno, la unión, cuando empecé con el grabado, sobre todo, porque todo lo de Boliví, que cuando empecé a dibujar estaba todavía descubriendo más la técnica y ahí usaba, de hecho, imágenes de la National Geographic, de revistas viejas, y era como que volvía a dibujar todo eso. Pero fue con el grabado que empezó como la unión tan fuerte o esta serie temática que tenía que ver mucho más con el archivo familiar, ¿no? Tengo, de lo único que pude heredar de la familia que quedó en Polonia, que no sabemos, digamos, que no sé nada lo que pasó, porque lo intenté buscar ahora mis últimas veces en Polonia y tampoco encontré, no es que encontré mucho, no encontré nada, sinceramente. Heredé unas fotografías increíbles, o sea, la fotografía más original. Tengo una de fines de 1800 y pico de mi tatarabuelo, o sea, es un material, son unas joyitas esas fotos. Y me llamó un montón la atención y sin tener ninguna información, porque eso también se va desfigurando de generación en generación y cada pariente me va contando una cosa diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo encontrando similitudes faciales, ¿no? De que hay gente que dice, ay, estás igual a vos y capaz que es la esposa de... Pero tú te encontraste esas fotografías un día. Me encontré esas fotografías que las tenía mi madre y tal. Y dijiste, voy a hacer algo con ellas. Y fue como algo intuitivo, no te puedo explicar el primer momento, pero fue cuando justo empecé grabado, empecé con silografía y empecé a hacer como una serie de silografías que eran como rehacer esas imágenes de archivo, esas imágenes familiares en silografía. Y después todo fue un camino que esas imágenes empezaron a volver como imprescindibles y se formaron... Fueron como las palabras de mi abecedario, ¿no? Entonces son palabras que utilizo y que mezclo y que vuelvo a armar en distintas oraciones, pero que las repito, las repito, las repito, las repito, las repito. Yo creo que en cada repetición voy buscando como ese pequeño cambio. También otro aspecto de mi obra es que es muy... Si tú ves, yo no trabajo por piezas únicas, más allá de que cada pieza se vale por sí misma, pero suelo trabajar en series, en cuerpos de obra. Y voy un poco en esta idea de la repetición, ¿no? De hacer como pequeñas modificaciones. Una obra casi comunitaria, ¿no? Siento que todas las piezas pertenecen a un grupo de obras. Y, bueno, empecé a trabajar con las imágenes familiares como a tratar de entender desde otro lugar, porque como no tenía información, digamos, consciente de esas fotos, empezar a vincularme desde un lugar mucho más emocional con esas imágenes y tratar como de desgranar las imágenes lo más posible, ¿no? Entonces las he hecho en grabado, en dibujo, en varios tipos de grabados, en metacrilato, en metacrilato, cosido. Y volviendo un poco al tema de las telas, lo que decíamos también del lenguaje, por ejemplo, el grabado empezó... No empezó por eso, pero después tuvo sentido que en español utilizamos la palabra grabado para dos cosas que en inglés, por ejemplo, se dicen diferentes, ¿no? To record and to edge. Y en español decimos grabado para la acción y la herramienta de grabado de intaglio, ¿no? Claro. Y para la acción de grabar un momento, por ejemplo, con una cámara, ¿no? Entonces eso habla muchísimo de la memoria. Y el tema del textil es juntar pedazos, ¿no? Juntar pedazos, es eso. Juntar pedazos de recuerdos, juntar pedazos de historias de cada uno de tus. Y hay algo de herida, ¿no? También como la costura esta como súper simple que hago es como una sutura de una herida que está abierta. Es que en tu obra hay herida. Sí. O sea, si uno se aproxima a tu obra, sí se nota que estás hablando desde un lugar herido, desde un lugar de algo de dolor, tratando de curarle las heridas a los que ya no están. Un poco por ahí y tus propias heridas. Bueno, mira, hace tiempo, más allá de que esté de acuerdo con un montón de cosas, pero sí uno de los libros de El collar del tigre de Jodorowsky Jr. Que habla de todo lo que es, ¿no? De la psicomagia y de estos rituales. Jodorowsky es maravilloso. Yo no conozco a Jodorowsky Jr. Por eso, pero bueno. Y hay todo un tema familiar ahí. Bueno, cuestiones, pero no importa. A lo que voy es que en ese libro, una idea que a mí me quedó muy presente, lo leí en Uruguay hace años ya, esta idea de cómo este ritual mágico que logra transformar, ¿no? Y él lo toma de un lugar mucho más medicinal. Yo lo tomo mucho más de un lugar mucho más de juego, mucho más lúdico y no tan trascendental quizás como él sí lo toma. Y menos extremo que como él lo toma. Pero sí me parece que hay algo del arte hecho por uno mismo que tiene este poder como de... ¿De curar? De curar, de sanación. Y tienes razón, además, que tú suturas. O sea, al final estás... Sí, sí, sí. Sí. Y de... ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó la palabra, ¿no? De transformar una cosa en otra. De alquimia. Esa era la palabra que buscaba. De alquimia. Esa es una palabra preciosa. Sí. Pero bueno, entonces tú empiezas a trabajar con esas fotografías antiguas y empiezas a recontar la historia de algo de guerra. Empieza desde... Empieza un poco desde el trauma. Por lo menos en... Siempre me han... Muchas veces me han dicho cuando era más chica ¿Por qué no haces cosas más alegres? Nada más mi vida fue súper buena más allá de altos y bajos. Pero sí, siempre tuve una necesidad como de contar eso o de tratar de... Como de digerir de alguna forma todo eso que... Que no lo sabemos porque está en lo no dicho, ¿no? En todos esos silencios familiares pero que se siguen transmitiendo y que generan como una especie de... No sé, hasta de la forma en la que nos paramos frente al mundo o opinamos o ciertos miedos que vienen de repente y uno dice ¿Pero por qué si a mí no me pasó? Quizás sí le pasó a mi familia o cosas que se han transmitido. Ahí después leyendo incluso porque eso es parte de mi tesis doctoral tiene todo esto que estamos hablando. Que aparte de tu tesis doctoral estás estudiando en la Universidad Complutense un doctorado y cuéntanos la tesis que me parece fantástica. Bueno, tiene que ver con todo esto que estamos hablando en realidad. O sea, viene de hace más de 10 años de hacer la obra pero está basado mucho en lo que fue mi proceso de obra y extenderlo a muchos artistas que para mí hacen... O sea, yo hago lo mismo que otros muchos artistas en realidad que es básicamente como ciertas prácticas de dibujo y de pintura basadas en archivo son una manera de como digerir traumas heredados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estoy encontrando más que nada primera y segunda generación pero me parece que hasta incluso se extiende a tercera. O sea, el título es ¿Cómo a través del arte podemos curar traumas heredados de guerras? Bueno, el título exacto todavía no lo tengo definido Pero más o menos por ahí. Pero más o menos va por ahí y en mi caso por lo del tema del holocausto que es como el... Bueno, el holocausto la dictadura uruguaya hay algunos traumas que son como los más digamos evidentes en la historia de mi familia los más recientes, ¿no? O los que por lo menos sabemos que pasaron incluyendo incluso hasta los pogroms, ¿no? Y son de los que yo empiezo puedo hablar pero creo que se extienden muchos otros traumas o sea que hablo desde esos porque son los que conozco y son los que han marcado un poco mi historia familiar pero creo que se hacen viendo y analizando muchas obras de otros artistas veo que hay muchas cuestiones en común y que me parece que trasciende. ¿Un arte terapéutico? Sí, no sé si terapéutico para los demás pero sí para mí que lo hago. ¿Tú crees que todo el arte es terapéutico para quien lo hace? Yo creo que hay algo si es real la conexión con lo que estás haciendo yo creo que sí. ¿Crees que sí? Si hay una honestidad con lo que uno está haciendo y si hay realmente un diálogo sea que uno para mí es necesario poner las manos en ese diálogo pero así sea un proceso mental y después eso lo manda a hacer con una tercera persona creo que sí es honesto y si sales de un lugar de honestidad, ¿no? Y de real preocupación personal sí, creo que hay algo. Pero ahora volvemos estás trabajando con esos traumas ¿tú habías pensado en esos traumas antes de empezar a trabajar o fue en tu trabajo que los descubriste y los empezaste a trabajar? Bueno, fui a escuela judía en Uruguay desde los dos años hasta los quince entonces sí que uno está como muy ya estamos como un poco acostumbrados hay algo de la tradición judía que tiene mucho lo de incluso en el casamiento si por ejemplo vas a un casamiento judío hay un momento que se rompe una copa, ¿no? Entonces eso tiene muchas simbologías pero una de las tantas simbologías que tiene es como recordar lo que fue la destrucción del primer templo, etc. pero es recordar que incluso en los momentos felices también hay sufrimiento y eso en la larga de la historia judía es siempre, ¿no? Es como hacer de un momento de sufrimiento una lección de vida o algo del que podamos sacar y celebrar que estamos vivos, ¿no? Es como un poco es así de triste pero suele ser siempre un poco esa como la enseñanza o lo que se saca después y creo que eso me ha afectado en el modo de ser más allá de una frase por ejemplo que se dice siempre es que es recordar y no olvidar y eso a mí se me marcó a fuego ¿no? Recordar y no olvidar es como algo que se dice en función del holocausto pero que digo eso se puede extender a otras cosas y no hay muchas cosas del judaísmo que dejé de lado pero otras que decidí mantener y esta frase es una que me quedó marcada a fuego y siento que por más que no lo pensé mucho yo luego me separé bastante de la religión y hasta me cambié de colegio a un colegio laico y tal y seguí mi vida de universidad pública tal o sea que no muy alejado de la religión pero sí que fue volviendo solo casi que sin que lo quisiera fue volviendo como esa esa raíz ¿no? familiar y empezó a aparecer Y entonces hablar de esos tramas ¿tú crees que en tu obra independientemente de que sea tu intención un espectador que no sabe lo que es lo puede sentir? Es tan difícil y uno viene cada espectador es un mundo y tiene sus contextos ¿no? Sé que hay algo que se percibe sobre todo por las imágenes que parto de base que se parecen mucho a una especie las imágenes del siglo XX tienen un montón occidentales tienen un montón de cosas muy similares entre sí hay una estructura hay una formalidad que se repite que da cuentas de una sociedad en particular de unas herramientas en particular de una forma de ver en particular hasta cómo se posicionaban los personajes en las imágenes ¿no? Cómo tenían que posar también los tiempos de exposición de la fotografía en su momento etcétera y me parece que eso es un lenguaje común ¿no? Bueno una serie que tengo enorme de dibujos que empezaron en Bélgica ¿no? que era a partir de imágenes de guerras del siglo XX en general o sea no era sólo al holocausto y lo que hacía era como sintetizar esas imágenes en un formato pasarlas a un formato cuadrado y sintetizarlas a muy pocos trazos y de hecho a partir de esos trazos yo después construía los textiles hacía como dos procesos de traducción ¿no? Primero traducía la imagen a un dibujo y después sacando la imagen inicial y con ese dibujo lo traducía a un textil había muchas cuestiones estructurales que son muy similares que son no sé si no te puedo decir si todo el mundo ve lo que yo definitivamente sí lo veo o sea si hay una parte como te decía que sabes que es hay cierto sufrimiento pero no necesariamente tienes que saber para dónde pero sí oye pregunta como paréntesis y tus padres cuando se sitúan ante obras tuyas ¿qué sienten? ¿cuál es su reacción? Bueno mis padres están como no sé súper orgullosos en ese sentido por suerte tengo mucha suerte con los padres que tengo y con un montón y con mi vida en general y sí yo creo que mis padres se sienten muy relacionados y de hecho son ellos los que me han apoyado más en todo lo que quiero hacer y creo que en parte me apoyan porque calculo que conectan con esa obra y también hay mucho de ellos en esas obras y de hecho las caras de mis padres están talladas en todo tipo de formas colores y todos mis abuelos es una cuestión muy familiar la obra mi obra bueno en la casa de mis padres que fue donde yo empecé a hacer obra cuando vivía con mis padres más chiquita la casa de mis padres es un museo de Elian Stolarski así la tienen por todos lados y bueno y ahora que me fui a Europa mi padre empezó con toda la catalogación de mi obra en Montevideo y dejaron el cuarto que era mi cuarto ahora es un poco el museo de mis obras es impresionante el amor que tienen para todo mi trabajo bueno quiero que hablemos ahorita de Un País Extraño se llama El Cuerpo de Obras que hiciste y de la que nosotros compramos dos obras pero antes de eso cuando nosotros nos situamos Javier y yo y vimos tu obra encontramos eso que se llama originalidad en un cierto sentido que hay esto no lo he visto y a mí me llevó a pensar que tanto como artista piensas en lo que se ha dicho o en lo que no se ha dicho o piensas en ese voy a innovar voy a ser original o simplemente lo haces a través de esa intuición de la que estábamos hablando es mucho más a través de la intuición porque creo que si uno se pone con la idea de innovar es muy asustante es terrible si uno va a pensar una obra desde ese lugar es como hay demasiada cantidad de millones de personas en el mundo pretender innovar es como decir no a todos nos ha tocado ser Leonardo da Vinci desgraciadamente no todos hemos nacido genios entonces a los que no nos toca simplemente hacer lo que podemos y lo que es coherente con nuestras posibilidades y creo que con esta honestidad de la que te hablaba antes sale algo que es muy personal lo único de lo que más sé es de mi persona porque es con la que convivo todos los días es de este cuerpo que tiene un tamaño en particular que puede hacer obras de un tamaño en particular que tiene determinados defectos y determinadas virtudes y es desde esos lugares y desde esas condiciones dadas donde puedo crear algo entonces lo de la originalidad no se piensa no lo sé es que es una pregunta que me hago porque no sé si algunos artistas si dicen cómo voy a innovar cómo no no lo sé por ejemplo perdón la interrupción desde el lado de la poesía sí que he ido por ejemplo con Jesús Urseloy un poeta maravillosa persona aquí en Madrid un tiempo nos juntábamos los lunes me acuerdo por la noche a un taller de poesía y sí que por ejemplo las primeras ideas a veces que te vienen a la cabeza de ciertas metáforas o ciertos recursos viste estilísticos bueno que pensar la vida como luz y la muerte como oscuridad hay que darle un poquito más la vuelta a ese concepto si uno quiere generar entonces sí no es que uno piense ser original pero no caer en lugares comunes capaz que y ahora yo no sé si en la literatura es más fácil identificar los lugares comunes por lo menos para mí lo es en el lenguaje del arte es mucho más vasto en ese sentido tanto en herramientas como en proceso entonces no sé es un poco sí pero también conozco artistas por ejemplo y sin desviarnos tanto del tema que me dicen a mí no me gusta ir a museos por decirte porque no me quiero influenciar yo quiero hacer mi práctica como así y hay otros que dicen necesito saber lo que está pasando y sabes que germinen en mí todas esas ideas yo soy más del segundo grupo porque siento que es imposible detener que nada te afecte o sea lo que te decía un poco antes no nacemos de la nada yo no vivo en un desierto o sea quizás si uno viviese en un lugar alejado y tal pero vivo en pleno Madrid donde estamos en contacto con un montón de cosas y además también la realidad ahora es mucho más compleja y estamos mucho más bombardeados de imágenes que hace mucho tiempo entonces también para conectar con un otro también incluso hasta para conectar con uno mismo a mí antes quizás me atraían cierto tipo de obras y después a medida que tecnología avanza que todo va avanzando muy rápido me interesan más otras cosas entonces cuanto más conocimiento tengo cuanto más veo siento que eso que eso también me da me da personalidad a la hora de hacer cosas ¿no? cierto y para mí también para mí es necesario además es manera de conectar con el mundo y con uno mismo pero no me quiero desviar tanto hablamos del cuerpo de obras que viniste a hacer aquí que se llama Un país extraño está basado en un libro exacto está basado en un libro que su título es The Past is a Foreign Country de David Lowenthal y lo digo en inglés porque lo traduje mal cuando me gustó muchísimo lo de país extraño en realidad tendría que ser país extranjero si uno tradujese eso correctamente y terminó teniendo mucho más sentido lo de país extraño ya que no tiene que ver tanto con una cuestión de fronteras políticas no tiene que ver con porque extranjero es eso el extranjero es aquel que no es oriundo originario de una determinada frontera no es un extranjero pero un extraño es muy diferente uno puede ser extraño en su propio país que es algo que también a mí me pasa lo mismo ahora que en Madrid no me siento del todo completa y estoy súper agradecida de todo lo que me ha dado España a ver que no se malentienda pero en Uruguay ya tampoco entonces ¿dónde pertenezco yo ahora? ¿en qué parte del mundo? soy un poco extraña en ambos países ¿no? y puede ser uno extraña en su propio cuerpo hasta eso o sea entonces extraño tiene otras connotaciones que me parecían como mucho más enriquecedoras y mucho más liberadoras para la hora que decir extranjero que se refiere a una cuestión mucho más política y la mía va mucho más por un lado más emocional que político ¿no? y bueno y país extraño y bueno el pasado es un país extranjero en mi caso el pasado es un país extraño pensar el pasado como un espacio porque el pasado se lo piensa mucho en relación a un tiempo ¿no? a la temporalidad pero no funciona a una sensación mucho más espacial a un escenario posible ¿no? el pasado como un posible escenario y ahí se conecta muchísimo con mi experiencia en teatro y con mi imposibilidad de sacar el teatro de mi vida y donde las obras y donde volver como todos estos recuerdos tridimensionales de vuelta ¿no? a hacer como estos telones teatrales ¿no? tiene mucho más que ver con esta idea lúdica de volver a construir ¿no? esos escenarios posibles de un pasado que no viví entonces son muy ficcionales ¿no? muy inventados muy mentiras también sí, es como reescribirlo reescribir tu propia historia y con eso la historia de tu familia y tantas generaciones pero tú tomas un tema muy político a la hora de hacer tus obras o por lo menos histórico y sin embargo tu obra no es política entonces háblame de la diferencia y desde dónde y cuándo es una obra política y cuándo no bueno, es un tema complicado sobre todo porque siento que todo el arte latinoamericano de los últimos años no todo pero una gran porcentaje del arte latinoamericano ¿no? tiene como esta connotación lo que nosotros llamamos arte político ¿no? viene de un lugar de quizás por años de colonización quizás por dictaduras muy recientes quizás por la forma en la que ¿no? por cierta idiosincrasia del continente en el que vivimos que hace que tendamos a un tipo de obra que denuncia ciertos factores que nos suceden porque es la realidad cotidiana ¿no? creo que es un poco eso es ese reflejo de la realidad que nos afecta y que de alguna forma sale más a veces consciente y a veces inconsciente ¿no? pero no diría pero no conecto para mí el arte desde un enfoque político ni lo que pienso es manifestar una postura política personal con lo que hago ¿no? no es lo que me interesa ni por el motivo en el que hago mi arte lo que decía un poco también en el podcast ¿no? para mí lo real político tiene que ver con la organización en comunidad y para eso lo político está en salir a votar cuando hay elecciones ahí está nuestro ahí ejerces tú tú mi poder político se ejerce de esa forma mi poder cívico como ciudadano se ejerce poniendo el voto informándome de quiénes son los candidatos próximos estar medianamente al tanto de la política en el país en el que estoy viviendo eso para mí es realmente donde debo hacer la política que por lo menos con la finalidad de cambiar algo en la realidad en la que vivo el arte para mí va por otro lado que puede tener y puede verse muy influenciado y muy alimentado por cuestiones políticas porque como te decía es lo que nos afecta y porque vivimos en nuestra organización social es muy difícil desnigarnos del mundo que tenemos alrededor claro y de las formas en las que consideramos un poco la política son formas en las que nosotros consideramos para organizarnos como sociedad siendo cada vez más millones de personas en el mundo entonces eso obviamente que nos afecta pero para mí el lugar del arte es el lugar de la intuición y de la emoción mucho más más allá de que últimamente se ha racionalizado para mí demasiado el arte intento que eso no pase tanto si por ejemplo para mí es importante mantenerse leyendo viendo teóricos de arte yendo a museos viendo otros artistas hablando con otros artistas que eso es fundamental y tal pero que eso no se vea de forma directa eso de alguna forma se va a manifestar en lo que uno hace pero por ejemplo yo no soy una persona que digo voy a hacer esta obra y la calculo al milímetro sino que tengo unas ideas lo pienso más visual intuitivo hago esa obra y después sí que todo empieza a cerrar y quizás uno le puede buscar una explicación más lógica pero entonces eso es porque tú eres una persona intuitiva pero no necesariamente o sea a lo que voy es hay muchos artistas que no lo son y que son más racionales y su arte es igual que ellos es racional totalmente o sea de lo que estoy hablando es claramente mi punto de vista y creo que una de las cosas más maravillosas es que el mundo está lleno de artistas diferentes ¿no? en ese sentido no es que tampoco sostengo que todo el arte tiene que ser así no no y si sí también me interesa me gustaría en eso yo creo que está bueno que haya la variedad porque además todo el mundo conecta con algo diferente y como tú dices las sensibilidades de cada uno hay mucha gente mucho más racional y que quizás conecta mucho más con un arte racional y en mi experiencia el arte tiene que venir desde un lugar mucho más emocional y de una conexión que no se puede transcribir tan bien con palabras uno siempre puede explicar un montón de cosas como yo te decía lo de mi abuela lo de tal pero primero no creo que sea necesario real para la obra o sea creo que hay un encuentro igual de las personas con la obra aunque sí me parece súper bueno cuando el artista puede explicar y decir algo más del proceso eso siempre enriquece pero hay una conexión directa como entre el mundo físico y nuestras emociones y eso me parece como lo que rescataría más no sé o por lo menos eso fue lo que a mí me ha dado más felicidad en mi vida en un encuentro con otras obras de arte que es lo que yo valoro es ese encuentro que no puedo explicar con la poesía por ejemplo es algo que me pasa más seguido hay poesías que vos me decís ¿de qué tratas este poema? no sé es que no te lo puedo decir pero sin embargo me generó una emoción muy fuerte ¿tú crees que ese sería el sentido del arte? generarnos emociones incluso sin entenderlas? yo creo que sí porque ahí es donde uno empatiza como ser humano me parece que nuestra capacidad de empatizar con otro ser humano es a través de las emociones que es lo único que compartimos todos ¿qué generaron esas emociones? todos tenemos diferentes motivos o ¿qué nos genera a nosotros rabia? ¿qué nos genera a nosotros enojo? amor lo que sea a cada uno es algo diferente pero el core de esas emociones sí que es algo que compartimos yo creo como humanidad y de hecho no las podemos definir bien o sea podemos leer en un libro qué es el amor pero y sin embargo todos sabemos qué es el amor o creemos saber qué es el amor entonces me parece que en esto no dicho ¿no? que se generan en el encuentro de leer una poesía de ver una obra de arte de escuchar una pieza musical de ir al teatro de una pieza de danza da igual de una película de cine de una película que se da eso ¿no? se da esa posibilidad de explicar algo que todos compartimos como seres humanos pero que tampoco podemos explicar bien y hay un tema más espinoso ¿cómo dirías tú? ¿cuál es la diferencia entre buen arte y mal arte? bueno como te decía te puedo decir quizás lo que para mí se mete el tema de la profesionalización en el medio que es todo un tema no sé tanto leí una entrevista que le hicieron a Voltansky antes de fallecer que él decía que uno no sé si lo dijo errores pero como una de las cuestiones que a él le fue en detrimento en vez de a favor fue el profesionalizarse en el arte porque se implicó que tenía que cumplir con determinados cánones estándares por temas de ventas profesionalizarse en el arte ¿te refieres a estudiar antes? ¿te refieres a meterse en el mundo del mercado del arte? ¿a qué? me refiero quizás más a meterse un poco más en el mundo del arte y en el mundo de institución o sea en el mundo del arte sí más institucionalizado si querés más mercantil más mercantil sí relacionado al mercado sí sin duda que tampoco sé si se puede no hacer o sea hay una cuestión que yo todavía no la logro definir ni para mí y que es uno es uno de los grandes incógnitos y que te puedo decir cada vez que de un año al otro cambio de opinión o sea que si me hacen esta misma entrevista en un año pueden que opine diametralmente opuesto que es como llevar esas dos partes ¿no? el subsistir y el hacer obra que es un tema bueno yo creo que esa es la lucha de la mayoría de los artistas hacer arte por ti mismo pero también necesitas que genere por eso entonces el tema de buen arte y mal arte de alguna forma hay parte que está enraizado con eso no siempre y no digo que el que un artista sea exitoso en ventas es un mal artista no estoy diciendo eso alejado no hay nada más alejado de lo que quiero decir pero sí que si por ejemplo uno está muy enfocado en que ciertas cosas encajen en un mercado en un tiempo determinado eso seguramente te lleve a moverte desde tu lugar de honestidad o necesidad porque muchas veces las necesidades de uno no acompañan el momento en el que estamos a nivel mercado o muchas veces también hay artistas que sobreproducen obra yo me encuentro de ese lado y hay artistas que producen muy poco y para un mercado eso está fatal pero las necesidades de ciertos artistas es hacer un cuadro cada mil años y bueno esa es su necesidad como artista entonces ¿cómo pueden subsistir ahí? pero entonces retomando tu respuesta tiene que ver con la honestidad para mí tiene que ver con la honestidad sí 100% entre un buen arte y un mal arte y después también hay algo que para mí hay algo también no es educación la palabra pero sí es como de cuanto uno más ve también te va formando una sensibilidad que quizás hay gente que la tiene sin necesidad de formarse y hay gente que la tiene por muy autodidacta pero como te digo la mayoría de los mortales que no nacimos especialmente genios a mí cuanto más veo cuanto más escucho cuanto más voy como agudizando también el sentido y creo que eso se hace que también pueda llegar a otros lugares más profundos que me ayudan y yo creo que como espectador también hay que ver hay que ver yo creo que por todos lados perdón la interrupción pero a veces uno ve una obra y sabes que esa obra no es buena y te preguntan ¿por qué? porque a veces puede ser por técnica si hay una cuestión de técnica pero la técnica solo se queda en técnica solo pensándolo bien yo creo que plantea más mi pregunta porque no probablemente no es entre buen arte y mal arte entre arte y no arte porque el arte en sí debe de nacer de ese lugar de honestidad de un lugar de honestidad y de un lugar una cosa súper importante para mí del arte es que es es inútil el arte tiene que ser inútil o sea me encanta eso el arte es inútil esto está pero es que tiene que ser inútil para mí no cumple una función no cumple una función de decoración que lo pueda hacer también a ver ojo pero a ver continúa a qué te refieres con arte inútil porque me interesa porque solo apunta como volvemos a lo anterior para mí solo apunta a generar un encuentro de una emoción contigo entonces esa es su utilidad no por ejemplo para mí que esto también es medio terrible lo que voy a decir pero para mí el arte no cambia el mundo en el sentido de que si yo quiero tener una revolución política no la voy a hacer como artista la voy a hacer como te digo en el ámbito de la política yo creo que el arte nos puede cambiar en el momento de reflexionar de empatizar como seres humanos y ponernos a pensar al final que somos todos más parecidos o más diferentes de lo que creíamos y un montón de otras consideraciones pero el arte no tiene para mí una utilidad directa puede por defecto terminar en otra cosa pero no tiene una utilidad directa para mí en sí en un cambio político en ser decorativo yo no estoy tan de acuerdo y eso me encantaría que el público nos dé sus opiniones el arte es útil o no es útil y yo creo que el arte como tú decías si nos hace entrar en contacto con nuestras propias emociones con el mundo y con el otro si empatizamos ya es súper útil y nos genera o sea entiendo lo que vas lo que estás diciendo es que no es habría que definir lo que es utilidad eso como una utilidad más práctica cierto no sé cómo explicar pero es lo que tú dices pero yo creo que todo empieza por la reflexión por el entrar en contacto con nuestras emociones porque volviendo a la intuición yo creo que no solamente en el arte fíjate que ahorita justamente estoy leyendo un libro fantástico que habla de cómo la política se ha hecho tan en el arte todo es políticamente correcto y en la política todo es absolutamente incorrecto entonces se han como cambiado los roles y yo creo que habría que llevar la intuición a todos lados yo creo que la intuición para mi gusto y también les pido que nos digan sus comentarios pero para mí la intuición sirve de todo entiendo lo que tú dices en practicidad pero yo creo que si somos capaces de entablar una conversación más sincera con nosotros mismos y con lo que nos rodea entonces estamos definitivamente ayudando a la política y a todo el mundo en general claro pero es como una a ver si lo puedo logro explicar es más sutil es más sutil y es como una consecuencia secundaria la primera consecuencia es este más este encuentro que refiero útil quizás en referencia a algo material y no hablo de mercado solo hablo una utilidad de que cumple una función concreta un por ejemplo diseño de interiores un mueble cumple unas funciones para sentarse un sillón una mesa para comer tienen funciones una utilidad quizás en eso voy si el mundo de las emociones y de las ideas no se entiende como un mundo práctico exactamente aunque en realidad es increíblemente práctico y en realidad no funcionamos como seres prácticos y no tenemos todo este otro lado hasta un poco lo que tú me mostrabas de este otro artista que está en un puesto político muy importante pero necesita hacer dibujos mientras está en reuniones para que sus dos partes sus dos personas sus dos partes del cerebro funcionen hablábamos de Eddie Rama para los que como comentario para que nos entienda el público Eddie Rama que es el primer ministro de Albania que además es artista y él dice que el hemisferio derecho no le funciona sin el izquierdo y en cada una de sus reuniones se pone a dibujar entonces está está haciendo las dos que de hecho muchos de chicos en la escuela dibujábamos en los en los bordes y en los márgenes del cuaderno y no creo que fuéramos ni más inteligentes ni más tontos por hacerlo o sea que implicaba otros mecanismos internos de pensamiento pero sí utilidad al final es útil pero digo utilidad como un poco también como en ese oxímoron te lo entiendo te lo entiendo nada más me encanta porque es muy provocativo y estoy de acuerdo yo creo que se malentienden las cosas prácticas y se sobrevaloran para mi gusto y lo digo yo que no soy tan práctica pero bueno ya se nos está acabando el tiempo entonces quiero que nos hables de que te nos vas a China a ver a ver sí 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 encantadísima Shanghai a una residencia artística y va a ser un nuevo mundo más allá de que empecé a estudiar un poco de chino para que no fuese tan caer en Marte de un idioma al otro idioma número 8 Dios mío para no caer de un lugar al otro pero sí que me va a costar años pero ves hay un montón de cosas maravillosas del chino que a mí me explotan la cabeza no hay conjugación los verbos no se conjugan entonces tú hablas como yo comer en infinitivo entonces tú siempre tienes que poner la persona porque los verbos no te dan esa información pero no hay tiempos entonces el tiempo se da de otras formas después muchas de las formas de adjetivar o decir no sé hace calor no utilizan el verbo hacer entonces yo que sé tiempo calor como cosas así Dios mío qué bueno que no hablo en chino ya me parece muy complicado bueno pero lo increíble es que implica otra forma de pensar por completamente diferente está en el verbo ser y hacer ojo pero que digo que se utiliza muy diferente a lo que los usamos nosotros y también todo el tema de la escritura todo el tema de un idioma que se aprende por la repetición eso es otra cosa que incluso lo veo en la escuela de cómo nos enseñan que la repetición es como fundamental no sé es como para mí es otro mundo es realmente y te vas a hacer una residencia me interesa mucho saber cómo va a permear un país tan extraño porque sé si todavía es más extraño en tu cuerpo de obra porque si es es otra problemática es pues es absolutamente diferente bueno a mí también eso es lo que voy precisamente a buscar un poco es ver cómo eso después que no lo sé y no tengo la respuesta tampoco sé cómo será la experiencia quizás me gusta quizás no no sé qué pasará voy abierta a eso pero sí que todo eso genera como esos nuevos ángulos desde dónde pararse y de dónde poder hablar y con quiénes poder hablar también o entender el mundo desde otras posturas que es sobre todo eso con esto que te digo de conectar o empatizar el entendimiento que es tan complejo porque de hecho estamos hablando vos y yo y yo no sé qué está pasando por tu cabeza realmente ni tú por la mía entonces creemos que nos entendemos pero quizás hay un mundo que nos separa entonces como cuanto más palabras cuanto más idiomas cuanto más es como no sé si también colores cuando uno estudia colores en la universidad amarillo, rojo y azul y de repente empiezas a ver un color y cuanto más focalizas la mirada empiezas a ver que de repente ese rojo tiene un poquito de azul y tiene un poquito de amarillo pero sigue siendo rojo y cuanto más miras un color más empiezas a y me parece que pasa con todo es como esta mirada o el microscopio que uno puede ir y seguir viendo y viendo y viendo es como una cebolla infinita sacando capas y capas tal cual mira tú hablando de cosas más poéticas y yo saco la cebolla no soy poeta definitivo pero es esa es ese entrar que por cierto ahorita me acordé que tú decías que tú piensas en sensaciones y eso me encantó cuéntanos antes de que acabe el tiempo bueno primero paréntesis antes de lo que dijiste de la cebolla que vivimos en un mundo matérico digamos y para mí todas las cosas te enseñan algo es como esto hasta de la idea de los fractales de una forma que se repite yo cuando era chica me acuerdo que pensaba en los bronquiolos de los pulmones que me parecían como pequeños arbolitos entonces cuando salí caminaba y veía árboles me parecía como que estábamos dentro de un pulmón que éramos bacterias en un pulmón definitivamente eras una niña muy despierta yo no pensaba muy despierta yo veía un árbol y pensaba en los pájaros no en los pulmones pero me encanta cada uno o capaz que era súper ridículo lo que te estoy diciendo pero en mi cabeza como que había una o cuando la gente dice más de pequeños cerebros como esas cosas así que no sé si serán verdad pero en mi cabeza esta historia que me cuento a mí misma tiene sentido ¿no? y no y perdón ¿cuál era la pregunta que me habías hecho anteriormente? te preguntaba Dios mío que le preguntaba que me fui yo me voy de tema rápidamente ah no no te preguntaba te decía que supe que tú decías cuando visualizabas no visualizas en imágenes visualizas en sensaciones bueno me di cuenta muy tarde o sea relativamente hace poco fue muy gracioso que hay una cosa que se llamaba fantasía que parece que es que uno no piensa en imágenes o sea todos tenemos un grado de fantasía o no es como hay un espectro espectro me confundo esta palabra espectro de ver no sé si tú has visto que hay a veces hasta artistas que pueden dibujar una ciudad de memoria a su cabeza que han salido como tal esto es uno de los extremos de este espectro que es el de tener una memoria increíblemente fotográfica ¿no? que tú te acuerdas de todo y lo puedes dibujar sin ninguna referencia porque tu memoria es fotográfica hasta el otro extremo que es que tú cierras los ojos te dicen que pienses una playa y tú no ves una playa yo estoy muy cerca o sea no creo que esté en el extremo del todo pero cerquísima pero hueles hueles a sal sientes la arena no llega a ser tanto o sea llega a haber una cierta sinestesia pero por eso digo que no estoy tan en el extremo porque no es tanto así sí que con los olores a mí lo asocio directo a los olores y los recuerdos es como una cosa muy con los perfumes soy una persona muy particular con los olores pero sí que me pasa que cierro los ojos y no puedo pensar en una imagen o sea si tengo esa idea de la imagen o sea si a mí me hizo una playa te puedo decir si hay arena hay agua hay tal ruido te puedo decir hasta vivencias de esa playa pero no la veo entonces también el dibujo de hecho muchas veces muchos años me culpé a mí misma por no saber dibujar porque no podía desde mi cabeza pero me parece o sea un dato muy interesante siendo que has dibujado tanto justamente por eso yo creo que también es como eso decir no sé dibujar y tratar de pasarme toda la vida intentando dibujar y entender que al final quizás no era desde ahí o entender que al final no puede recurrir a otros recursos como partir de imágenes o partir de un collage para poder a partir de eso dibujar y ahí sí me sentía como mucho más segura porque lo estaba viendo o dibujar una persona que está sentada mía enfrente pero es como estoy viendo una imagen porque si no no podría que quizás en otro momento me suelte de verdad y empiece a importarme menos eso ¿no? Oye Elian pues ya estamos llegando al final quisiera nada más preguntarte cómo te visualizas o cómo te sientes ya que no visualizas tanto en 10 años cómo ves tu carrera hacia dónde vas qué querrías Mira si me preguntan qué estuviera haciendo o sea si me hubiesen contado todo lo que me iba a pasar a mí hace unos años atrás nunca me lo hubiese imaginado por lo cual sigo abierta a que pasen cosas maravillosas en un futuro haciendo arte siempre porque las veces que lo intento dejar no puedo soy como reincidente siempre ¿no? es casi como una adicción de la que no me puedo apartar y sinceramente y contradictorio a cosas que te dije antes me encantaría vivir del arte y ser artista full time o sea 24-7 ¿Pero ahora lo haces? Sí hasta hace poco estaba trabajando en un trabajo en tecnología que era el que compensaba mi poder ser artista mi pagar el taller el estudio mis materiales y tal y ahora un poco entre residencias algún que otro premio pero sí que es muy difícil tener una vida así más cuando uno está lejos de la familia que no tenés como el apoyo esa es la parte no glamorosa que nuestro público debe saber que es bastante complicado bastante complicado y que los artistas que se oyen que venden sus obras en subastas multimillonarias son un porcentaje tan ínfimo que todos los que estamos en esa otra ¿no? en ese otro mar de posibilidades la luchamos de otra forma y en un futuro si me gustaría vivir del arte por dedicarle más tiempo a eso y seguir viajando vamos a viajar pues yo te auguro de verdad una carrera muy buena porque muchas gracias por eso porque eres honesta y tienes una mirada certera y muy propia muchísimas gracias así es que te deseamos mucha suerte espero que también nuestro público te siga de cerca y ya esperamos entrevistarte después de que regreses de China y nos cuentes tus nuevas aventuras encantada ha sido un placer y bueno siempre que le den un espacio a los artistas a hablar contar de nuestras penurias y de nuestros aciertos eso siempre se agradece así que muchas gracias gracias chau chau Gracias por ver el video.